Que si cansaba lo mismo, siempre lo mismo, vea Pero que paso ahora? Pero da los likes, yo solamente ando de la... Baby que paso entre nosotros dos El amor que teniamos se nos murio Hubieron terceros y todo acabo Oh, no, no Quisiera que me entiendas ya no puedo mas El vaso se lleno y lo tengo que botar La historia que empezamos llego a su final Oh, y ahora vivo por mi Solo pienso en mi Ya no quiero amores, solo quiero ser feliz De la vida aprendí que nadie esta pa' mi Yo lo entregue todo y solo me destruí Y ahora vivo por mi, solo pienso en mi Ya no quiero amores, solo quiero ser feliz De la vida aprendí que nadie esta pa' mi Yo lo entregue todo y solo me destruí Baby no me llames que ya a ti te superé Fueron muchas noches que lágrimas derramé Me hacía preguntas en que fue lo que fallé Cuando te llamaba y solo me apagaba el cel Y ahora baby solo fluye Pero ya no me destruyes Ahora no me importa na', ya no te quiero ni hablar El daño lo hiciste, tu sola te tienes que quedar Y ahora baby solo fluye Pero ya no me destruyes Ahora solo tengo tiempo pa' mi Ya tengo unas cuantas que me hacen feliz No aprovechas de lo que daba y ahora te cambié Para ti no fui lo suficiente yo lo sé también Tus malas mañas me mataron así que lárgate Que no te quiero ni ver Lo logré, lo pude comprender y me puse primero antes de ponerla a ser Solo siéntate y recuerda todo lo que vivimos Los bellos momentos que a tu lado juntos compartimos Yo no fui suficiente, hubo un tercero y así es el destino Así es el destino Y ahora vivo por mi, solo pienso en mi Ya no quiero amores, solo quiero ser feliz Yo le entregue todo y solo me destruy No aprovechas de lo que daba y ahora te cambié Para ti no fui lo suficiente yo lo sé también Tus malas mañas me mataron así que lárgate Que no te quiero ni ver Ay luna solo dile Que las estrellas son testigos de las noches que pasaba rezando Y soñando con tenerla Que a pesar del tiempo todo murió Mi cora me lastimó y también me dejó una huella Uy Ay luna solo dile que me paso pensando Cómo hacer pa' tenerla Pero también recuerdo que lo no son murió Y también me dejó una huella Uy Ya tú sabes quién soy yo El morenito preferido a todas las babies Uy Publix Productions We just go Roy Sanks